Informativo UBC La prensa es la artillería de la libertad Presentamos Informativo UBC Las noticias más relevantes de Granada, Nicaragua y el mundo Contadas con sentido humano Promoviendo valores éticos y morales Que informen y eduquen a la sociedad Jesús, cuando me parten fuerzas, fortaléxeme Cuando tenga dudas, aumenta mi fe Cuando esté triste, consuélame Cuando me equivoque, guíame Cuando te falle, perdóname Cuando sienta soledad, abrázame Cuando clame en ti, escúchame Cuando siente intranquilidad, dame paz Cuando busque tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo Amén Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Informativo UBC Les saluda su servidor Ulises Bustos Chávez Es un placer me acompañe en esta nueva edición Siempre es mejor hacer las noticias que leerlas Vamos con los principales titulares para la edición de hoy Lo hicieron en distintos accidentes de tránsito sobre la carretera Masaya-Granada UBC Violento enfrentamiento entre tres mujeres en un bar de Granada queda registrado en un video UBC Ministerio de Educación y autoridades locales inauguraron mejoras de ambiente escolar en Las Preñas En el municipio de Nandaime UBC Una joven fue encontrada moribunda en un predio montoso en Nandaime UBC Policía Nacional pone mano dura a la delincuencia en La Gran Sultana UBC 306 ciudadanos recuperan su libertad en el sistema penitenciario de Granada UBC En Las Nacionales, Edward enfrentará juicio oral y público el próximo 25 de septiembre UBC Asamblea Nacional aprueba reforma a la Ley Especial de Ciberdelitos UBC Lo que pierda nuestro segmento de noticias deportivas e internacionales a través de Informativo UBC El exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad e irrespetar las señales de tránsito son las principales causas de accidentes viales donde las principales víctimas fatales son las y los motociclistas Por eso es importante que cambiemos la conducta de riesgo por una conducta de seguridad cumplir con las normas de tránsito y asumir medidas de autocuido y protección Con una conducción responsable y prudente, los accidentes se pueden prevenir Amigo conductor, nuestra familia, no, espera, salva tu vida Motociclita, respetemos las señales de tránsito, salva tu vida Motociclita, salva tu vida Policía Nacional Honor, Seguridad, Servicio Gracias por estar en nuestra cinturidad y informarse con nosotros a través de Informativo UBC De inmediato pasamos al detalle de nuestras informaciones La comunidad educativa de los centros educativos públicos y privados Participaron en el recorrido de la antorcha como símbolo de la unidad de los pueblos del Istmo Centroamericano Que se une para celebrar el 203 aniversario de la independencia de Centroamérica En Granada, como ha sido costumbre, la TEA fue recibida y levantada en mano a los estudiantes y autoridades Del Ministerio de Educación y del gobierno local Para luego recorrer algunas de las calles de Granada y sobre las carreteras de las entradas a Masaya Y la salida hacia la carretera Nandaime Para ser entregado a los municipios de Dirriomo y Diría Este año, las fiestas patrias se celebran en el marco del 168 aniversario De la batalla en la hacienda de San Jacinto Y el 203 aniversario de la independencia de Centroamérica El acto municipal de estas dos efemérides se desarrollarán en la Plaza Independencia En horas de la mañana de este 14 y 15 de septiembre, respectivamente Estas fiestas deben ser aprovechadas para conocer más sobre nuestros símbolos patrios y emblemas nacionales Aprender sobre la ley de características y uso de símbolos patrios Para que no caigamos en el respeto de las mismas En esta fiesta debemos rendir honor a nuestra bandera azul, blanca y azul Nuestro escudo de arma Nuestro himno nacional salve a ti Nicaragua Escrita por el poeta Salomón Ibarra Mayorga Nuestros emblemas como lo son nuestra ave nacional el guardabarrán Con nuestro árbol el madroño Y por supuesto también nuestra flor de San Juanjoche Sentirnos orgullosos de haber nacido en esta patria Nuestra bella Nicaragua UBC Continuando con más informaciones Durante la audiencia inicial llevada a cabo este lunes en los juzgados de la ciudad de Rivas El juez Pastor Jiménez decidió enviar a juicio oral y público a Carlos Humberto Sandoval Molina Conocido en las redes sociales como La Rubia La decisión se basó en las pruebas presentadas por el Ministerio Público Que acusa al TikToker del delito de homicidio con dolor eventual tras un accidente de tránsito Que resultó en la muerte de un matrimonio el pasado 25 de agosto El incidente ocurrió frente a la antigua demontadora de Rivas Donde fallecieron Ana Cecilia Echaverri, una profesora jubilada Y Jaimiton Alberto Pérez Hernández Según la acusación Sandoval Molina Conducía a una velocidad de entre 89 y 90 kilómetros por hora Y en una zona no permitida Sin mantener la distancia adecuada Y bajo los efectos de alcohol Como lo confirmó el dictamen del médico forense El juicio oral y público está programado para el 10 de octubre El dictamen lo confirmó, verdad El dictamen fue confirmado por el médico legal El juicio oral y público está programado para el 10 de octubre de este año Los familiares de la víctima han solicitado que se aplique Que se aplique todo el peso de la ley Los familiares de la víctima, verdad Están, han confirmado y han afirmado a través de las diferentes plataformas En medios de comunicación que no habrá mediación bajo ninguna circunstancia Los familiares del TikToker habían pedido tanto perdón como piedad Para que este joven no pase tanto tiempo en prisión Sin embargo, los familiares y vecinos y la comunidad ribense piden que el trato sea justo En otra información, el ciudad identificado como Mario Jesús Narvae De 32 años de edad originario del barrio Loma Linda en Managua Pereció en las aguas del lago Cocibolca en el sector conocido como Los Chilamates En la ciudad de Granada Esto ocurrió el pasado 8 de septiembre Según se conoció de manera extraoficial El abrauciso se sumergió en las aguas del lago En presunto estado de ebriedad Más allá de los límites permitidos Y se cree que habría quedado dormido Miembros de Cruz Blanca acudieron de manera inmediata a rescatarlos Pero ya era demasiado tarde En un lamentable accidente de tránsito Falleció Johnny Eliezer Rodríguez en la carretera Masaya-Granada Justo sobre el kilómetro 33 Rodríguez, quien circulaba a bordo de una motocicleta Fue impactado por un vehículo color rojo Con número de placa GR 16366 Conducido según testigo por una joven de 18 años Según testigo, Rodríguez estaba parqueado Y se disponía a cruzar la vía Cuando fue embestido por el vehículo Que venía supuestamente a exceso de velocidad Rodríguez vivía en quebrada onda Con marca de Masaya Y trabajaba haciendo mandado en su motocicleta Es decir, en viajes express La Policía Nacional está investigando este caso Para determinar la circunstancia Y responsabilidad del trágico incidente Continuando con más informaciones A través de Informativo UVC La noche del pasado sábado Se dio un trágico accidente en el kilómetro 37 De la carretera que conecta Masaya con Granada Que resultó en la muerte de Isabel Pavón Muñoz De 40 años de edad Pavón Muñoz, residente de la comarca San Blas En Granada Fue atropellado al intentar ajustar la carretera En una zona oscura El impacto fue tan severo Que Pavón Muñoz falleció De manera instantánea En el lugar del incidente Agentes de la policía Se presentaron rápidamente en la escena Para investigar las circunstancias del accidente Y determinar la posible responsabilidad Del conductor Y del conductor de la camioneta Involucrada En otra información Tres mujeres aún de identidades conocidas Se enfrentaron en un bar ubicado en calle Regal Jalteba La tarde del 8 de septiembre El hecho quedó registrado en una serie de videos Que circulan en las redes sociales Donde se observa como una mujer Incita a otra llamada Brenda A agredir a una tercera mujer Con la frase Desbaratala Brenda Matala Brenda No la soltes Dale en la cara Acompañada de más de palabras oeses Mientras la mujer agredida Quien vestía de camisa blanca Gritaba de dolor A causa de los fuertes golpes Mientras tanto Un hombre intentaba mediar en el asunto Solicitando que una de las involucradas Se calme Mientras otros dos Separan a las otras dos mujeres Que han quedado atrás La primera mujer alega Que la camisa blanca le pegó primero El conflicto se graba Y una de las mujeres Se va contra la persona Que estaba grabando el incidente en Granada Y se escucha una voz masculina Que solicita también el teléfono A quien grababa el suceso Al final la mujer de camisa blanca Quien llevó la peor parte En el incidente registrado en Granada Quedó en el suelo Y con la ropa ensangrentada UBC El Ministerio de Educación Realizó recientemente La inauguración de las mejoras Del Colegio San Martín En la Comunidad Las Preñas Ubicada en el kilómetro A unos dos kilómetros Del campo urbano En la ciudad Medan Daime Aquí convergen Más de 560 Alumnos De varias comunidades Aledañas Que han sido beneficiados Estas mejoras Consistieron En la reparación Y cambio de puertas Pintura en general Y modificación Del sistema eléctrico UBC Continuando con más informaciones Día de angustia Vivieron los familias O la familia De Jessie Elizabeth Muñoz Urbila De 28 años de edad Quien había sido reportada Como desaparecida Desde el pasado 3 de septiembre Y en horas De la noche del viernes Fue encontrada En un predio montoso En estado delicado E inconsciente Jessie Elizabeth Fue abandonada En la Comunidad del Arroyo En el municipio De Nandaime En Granada Supuestamente Después de encontrarse Con el motociclista Olman Sánchez Morales De 26 años de edad La joven Había salido Supuestamente A visitar a un familiar Y sus familiares Se preocuparon Porque nunca falta A la casa Por lo que denunciaron El caso En las redes sociales Jessie fue localizada Por un ciudadano Que pasaba por la zona La joven No podía hablar Y se miraba Como si estaba drogada Según informó A la policía El hombre En otra información El inspector Jorge Díaz Divulgador De la Policía Nacional En Granada Informó Durante la semana Del miércoles 4 al 10 De septiembre Del presente año Se logró La detención De 5 ciudadanos En el que destaca Luis Antonio Mena Brizuela Por supuesta amenaza De muerte Dani Antonio González Delgado Por supuesta tendencia Ilegal de arma De fuego Ocupándole un revólver Como evidencia Asimismo Fue puesto Tras la reja Franklin Hernández Torres Al ser acusado Por presunto Abastecedor de droga Y se le ocupó 13.2 gramos De marihuana Y 3 teléfonos celulares Y finalmente Por supuesta Lesiones graves Y luego con fuerza Están detenidos Cristófer Antonio Vargas López Y Yazzac Antonio Solano Martínez Respectivamente UBC En nuestra última Información local En el sistema penitenciario De Granada Se desarrolló La mañana De este jueves La liberación De 306 personas Que recibieron El beneficio legal De convivencia familiar Que otorga El gobierno De Nicaragua En las 306 Ahora Es reo Destaca la liberación De 27 mujeres Y 229 varones Entre jóvenes Y adultos A quienes se les da La confianza Para cambiar Su manera de vivir Y se le invita A ser hombres Y mujeres de bien En este acto Estuvieron presentes Autoridades policiales Representantes Del gobierno local Y delegados departamentales Del ministerio del interior Que cubren Los departamentos De Masaya Carazo Rivas Y Granada Vamos a hacer Una breve pausa Y a regresar Tendremos más informaciones En el ámbito nacional Reducir la velocidad Usa el casco de protección Respeta las señales de tránsito No circules entre los vehículos Nunca aventajes por la derecha Recordá El licor y la velocidad No ligan Conducí con responsabilidad Más del 50% De las personas fallecidas En accidentes Son motociclistas La mayoría iba En estado de ebriedad Y a exceso De velocidad Con una conducción Responsable Y prudente Los accidentes Se pueden prevenir Motociclista Salva tu vida Motociclista Salva tu vida Motociclista Salva tu vida Gracias por continuar En nuestra sintonía A través de Informativo Vc La audiencia especial Reprogramada Para este 10 de septiembre En el proceso Contra Eduard Gaitán Fue suspendida Y se ha programado El juicio oral Y público Para el 25 de septiembre En los juzgados de Masaya Es donde se llevaría a cabo La audiencia especial En este horrendo crimen El cual se perpetró El 18 de agosto Y fue en donde Eduard Mató a su hermanito De 7 años En Catarina En la audiencia Anterior De carácter especial El juzgado de Gaitán Analizó varias peticiones Al doctor Norman Durán Del juzgado De distrito penal De juicio Entre las que destacaba La solicitud De una entrevista Con el reo Petición que fue aceptada Por la jueza Que lleva el caso Además Se solicitaron Una serie de exámenes médicos Como un examen neurológico Y una tomografía Achar computarizada Y la recalificación Del delito De parricidio agravado A parricidio simple Argumentando Que el agravante No aplica En este caso Igualmente La audiencia Pasada realizada En los juzgados De Masaya El 3 de septiembre El presente año Estuvo presente Doña Marta Medina Madre de la víctima Olman De 7 años Afuera del complejo También fue notoria La presencia De Ana Giselle Gallegos Madre de El Guagaitán Quien evitó hacer declaraciones Sin embargo Manifestó fuera de cámara Que este hecho Afecta de forma directa A dos familias Y que su prioridad Era estar al tanto Del caso De su hijo En todo momento UBC Los legisladores Nicaragüenses Aprobaron una reforma A la ley 406 Del código Procesal penal Para combatir Las nuevas modalidades Del crimen Organizado Transnacional Transnacional Y garantizar Los instrumentos Necesarios Para la investigación Y judicialización De los mismos A criterio De la Presidente De la Comisión De Justicia Del Parlamento María Luciliadora Martínez Las reformas Están en coherencia Con otras hechas A las leyes De la unidad De análisis financiero Contra el lavado De activos Financiamiento Al terrorismo Y el código Penal Para el diputado Carlos Emilio López De la nueva reforma La nueva reforma Al código Procesal penal De Nicaragua Constituye un avance Armónico Con la política De seguridad Del estado Y la estrategia Del cero tolerancia A los crímenes Transnacionales UBC En otra información Siempre en el ámbito Nacional La Asamblea Nacional De Nicaragua Aprobó por unanimidad Una ley De reformas Y adiciones A la ley 1042 Ley especial De ciberdelitos Que busca La prevención Investigación Persecución Y sanción De delitos Cometidos Por medio De tecnologías De la información Y la comunicación En esta ley Se incluyen Aquellos delitos Que se pueden cometer A través del uso De las redes sociales Y aplicaciones móviles En perjuicio De personas naturales O jurídicas Así como La protección integral De los sistemas Que utilizan Dichas tecnologías Su contenido Y cualquiera De sus componentes La sociedad Y el estado Nicaragüense Se encuentra inmerso En los procesos De cambios Que han generado La revolución informática Incidiendo positivamente En el contexto Económico Social Cultural Y tecnológico Sin embargo A su vez Al ser utilizada Por la delincuencia Organizada Resulta oportuna Y necesaria La protección Individual Y colectiva De la sociedad Nicaragüense Y su econom Sociolaboral Y económico Prefiere La exposición De los motivos De estas reformas Y adiciones Vamos a hacer Una breve pausa Y a regresar Todas las informaciones Deportivas El exceso De velocidad Conducir En estado De ebriedad E irrespetar Las señales De tránsito Son las principales Causas De accidentes Viales Donde las principales Víctimas fatales Son las Y los motociclistas Por eso es importante Que cambiemos La conducta De riesgo Por una conducta De seguridad Cumplir Con las normas De tránsito Y asumir Medidas De autocuido Y protección Con una conducción Responsable Y prudente Los accidentes Se pueden Se pueden Prevenir Amigo conductor Nuestra familia No, espera Salva tu vida Motociclita Respetemos las señales De tránsito Salva tu vida Motociclita Salva tu vida Policía Nacional Honor Seguridad Servicio Vamos con las informaciones Deportivas Nos vamos a las informaciones Deportivas La selección Nicaragüense De fútbol Tiene cuatro puntos En sus dos primeros Compromisos En la Liga De Naciones A Con una victoria De 1-0 Ante Guayana Francesa Y el empate De 1-1 Ante Cuba Los Vicas Cerrarán la fase De grupos En casa El próximo 10 de octubre En el Estadio Nacional Ante Jamaica A las 2 de la tarde Y recibirán Cuatro días después A Guayana Francesa En el Estadio Nacional Hasta el momento La tabla de posiciones Después de dos fechas Está de la siguiente manera Nicaragua Y Jamaica Con dos partidos Y cuatro puntos Honduras Tres unidades Cuba par de puntos Guayana Francesa Y Trinidad de Tobago Con solamente un punto Los dos primeros lugares Clasifican a cuarta de final En la Liga de Naciones De la CONCACAF En otra información Deportiva Academia Soccer City No pudo superar Al Real Esteli Al Academia Real Esteli En la gran final De la primera Copa U20 Realizada Acá en Granada Por el equipo Regal Granada Luego de vencer 1 a 0 Partido que se desarrolló En el campo Las cosechas El pasado sábado En horas de la mañana Mientras tanto El Regal Esteli Y le está pasando factura A los equipos Que no han presentado Buenos juegos En su última jornada Y literal Tuvieron que enfrentarse Al equipo granadino Para poder sumar Sus primeros tres puntos Primero Fue contra San Fernando Quien después de perder Cuatro juegos consecutivos Le arrebataron el invicto Al Real Granada Y luego el pasado domingo El equipo de Río San Juan Que venía de perder Los cinco De manera consecutiva También le pasó factura Y los venció Por la mínima De cuatro goles Por tres El Real Granada Logró superar O empatar En el marcador A equipos Que han demostrado Superioridad En este campeonato Como lo es San Marco El solo plan En el Silo Tepet E incluso contra El mismo Atlético de Río Sin embargo No pudieron Contra Masaya Y Río San Juan Este domingo El equipo de Real Granada Se estará enfrentando Al equipo de Misa Fexalú Partido que está programado A las tres de la tarde En el campo La cosecha Este pasado sábado Se jugó la jornada Dos del fútbol nacional De la tercera división El equipo Granada Club de Fútbol Venció Dos gols por cero El equipo amigo ADS Después de venir De caer Ante los cítricos De la concha En la primera jornada Con un marcador De tres a uno Y para el día Domingo 15 de septiembre El equipo de Granada Estará viajando Para enfrentarse Al equipo de Regal Lucrez Y ya para finalizar Nicaragua Terminó con su participación En la tercera copa internacional De Remo y Canotaje Realizada en Guatemala Obtuvieron Tres medallas de oro Nueve de plata Y seis medallas De bronce Informativo UBC Internacionales En las informaciones Internacionales El director general De la organización mundial De la salud Tedros Greveius O Greveyesus Hizo un llamado Urgente El martes Para que se detenga Los ataques En la franja de Gaza Enfatizando Que ni las vacunas Ni los medicamentos Pueden salvar vidas Si las personas Continúan siendo Asesinadas Por las fuerzas Israelíes Es inaceptable Es inaceptable Que en medio De una crisis Humanitaria La población De Gaza Este siendo Borbandeada Repetidamente Incluso en áreas Que se consideran Seguras Declaró Greveyesus A través de su cuenta En la plataforma X Su mensaje Resalta la necesidad Crítica A un alto Al juego Inmediato Especialmente Tras los recientes Ataques Aéreos En Can Yonis Que ha dejado Un saldo trágico De vidas Perdidas Y heridos UBC Durante la madrugada De este martes Alrededor de las 4.30 Un hombre De 42 años Perdió la vida Tras un violento Altercado En la casa De su ex pareja Sentimental En la localidad De Paraíso Cartago En Costa Rica El hombre Quien enfrentaba Medidas de restricción Por violencia doméstica Había desobedecido Una orden judicial Que le prohibía Acercarse a la vivienda Sin embargo Este llegó a la vivienda Armado con un punzón Con el cual amenazó A la mujer Asimismo En un intento De proteger a la víctima Dos familiares De la mujer Ingresaron a la vivienda Para intervenir Durante el enfrentamiento El hombre resultó herido Con su propia arma Supliendo lesiones graves En el tórax Y el cuello Falleciendo cuando Era trasladado A un centro asistencial Debido A las graves Heridas UVC Durante la tarde De este marzo Una explosión Provocada por una granada Estremeció a los residentes Del sector Patio Bonito Ubicado En el sur de Bogotá Capital de Colombia La detonación La detonación Dejó un saldo De ocho civiles Y dos policías Heridos Según la comprobada Confirmado El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán Quien se trasladó Al lugar Acompañado De otras Autoridades Locales UVC El secretario general Del sindicato Unión Nacional De Transporte Terrestre En Honduras Juan Ramón Fiayos Ha anunciado La convocatoria A un gran paro nacional Debido al incumplimiento Del gobierno Con las solicitudes Planteadas Por la institución La huelga Que se prevé Podría llevarse a cabo En los próximos días Responde a una serie De demandas Que los transportistas Han expresado UVC Una jornada De violencia Y represión Se vivió el miércoles En la inmediación En el Congreso Nacional De Argentina Donde las fuerzas De seguridad Arremetieron Contra los manifestantes Que repudiaban La ratificación Del veto Del presidente Javier Milei A la ley Que modificaba La fórmula De aumento De haberes Jubilatorios Con miles de personas En la plaza Del Congreso Y las calles Aledañas Desde el inicio De la sesión En la Cámara De Diputados Los hechos Más graves Se replicaron Minutos después De que los 87 Legisladores Del oficialismo Y parte de la oposición Avalaran El veto UVC De esta manera Nosotros ponemos Punto final A nuestras informaciones Gracias por habernos Acompañado Será Hasta la próxima Más Gracias.